La almazara municipal ha entregado a las 74 personas productoras locales de aceituna un total de 2.020 litros de aceite virgen extra embotellada de calidad excelente, obtenida en frío de forma mecánica, producto de sus cosechas y de la molienda de la última zafra que superó los 15.000 kilos, con un rendimiento de 8,5 kilos por litro. La molienda comenzó a finales del pasado mes de octubre y agricultores y agricultoras de diferentes fincas del municipio llevaron sus aceitunas a moler a este servicio municipal. El pasado viernes, 18 de marzo, ya pudieron retirar el aceite que les correspondía en función de los kilos entregados de forma ordenada, cumpliendo con la normativa establecida. La concejala de Agricultura, Ganadería, Comercio y Artesanía, Catalina Sánchez, les felicitó por su trabajo y mostró su satisfacción porque este año ha sido una cosecha buena, esperando que la del siguiente también lo sea. Le doy la enhorabuena a todos ellos y a ellas porque la verdad es que el producto final es el resultado del trabajo de todos y cada una de estas personas que han cumplido todos los criterios establecidos por la normativa. Y bueno, y como no, vamos a seguir trabajando porque nuestro siguiente objetivo es que la almazara, que el aceite de Ingenio sea reconocido como uno de los mejores aceites de la isla. En 2020 se hizo entrega de 300 litros de aceite de oliva, ya que la almazara municipal de la villa de Ingenio solo llegó a moler algo más de 2.400 kilos, muy por debajo de los más de 55.000 kilos recogidos en 2018, de los que salieron un total de 7.400 litros. En 2021 se molieron 15.000 kilos de aceitunas que produjeron cerca de 2.000 litros de aceite de calidad excelente. Los técnicos de la Consejalía de Agricultura continúan asesorando a los productores en sus fincas, haciendo un seguimiento a los tratamientos fitosanitarios que se utilizan y en otros aspectos agronómicos de abono, de fertilización del suelo, de poda y regadío.